Y aquí estamos repasando las imágenes de la categoría, segunda fecha de la Super B8, de la Supercopa Telcel 2015, se corrió en el Parque Tangamanga, en San Luis Potosí, aquí está la bandera verde, ahí va a haber un toque entre el argentino Gualdemar Coronas y el mexicano Abraham Calderón, Contreras Junior, también de México, sufrió un trompo en plena pista, Mara Reyes se toca con Gualdemar Coronas y ambos se van de la pista, como ven, áspero el piloto argentino, Ricardo de Lara también sufre una salida del circuito, Antonio Pérez se iba a encaminar hacia la victoria después que Víctor Barrales hiciera también un trompo, recordamos que Pérez había alargado en el segundo lugar, de una parrilla de 48 participantes, detrás de Toño llegó José Luis Ramírez, piloto que se reincorpora en este campeonato, el tercer lugar fue para Piero Rodarte. Con este resultado Javier Razo, ganador de la fecha inaugural, se mantiene el líder de la tabla general con 170 puntos, Pérez y Afianza en el segundo puesto con 159 unidades. La próxima será en Guanajuato, del 20 al 21 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!